Amos 4. Escucha esta palabra, vacas de Basán, que estéis en la montaña de Samaría, que oprimís a los débiles, que maltratéis a los pobres, que decís a vuestros maridos, traed, y bebamos. El Señor Yahvé ha jurado pro su santidad. He aquí que vienen días sobre vosotras en que se os izará con ganchos, y, hasta las últimas, con anzuelos de pescar. Por brechas saldréis cada una derecho, y seréis arrojadas al hermón, oráculo de Yahvé. Y Davidel a revelaros, multiplicá en Gilgal vuestras rebeldías, llevad de mañana vuestros sacrificios cada tres días vuestros diezmos. Quemá levadura en acción de gracias, y pregoná las ofrendas voluntarias, voceadlas, ya que es eso lo que os gusta, hijos de Israel. Oráculo del Señor Yahvé. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros lugares, y no habéis vuelto a mí. Oráculo de Yahvé. También os he cerrado la lluvia, a tres meses todavía de la siega. He hecho llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no he hecho llover. Una parcela recibía lluvia, y otra parcela, falta de lluvia, se secaba. Dos, tres ciudades acudían a otra ciudad a beber agua, pero no calmaban su sed, y no habéis vuelto a mí. Oráculo de Yahvé. Os he herido con tizón y añublo, he secado vuestras huertas y viñedos, vuestras higueras y olivares los ha devorado la langosta, y no habéis vuelto a mí. Oráculo de Yahvé. He enviado contra vosotros peste, como la peste de Egipto, he matado a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran capturados. He hecho subir a vuestras narices el hedor de vuestros campamentos, y no habéis vuelto a mí. Oráculo de Yahvé. Os he trastornado como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, habéis quedado como un tizón salvado de un incendio, y no habéis vuelto a mí. Oráculo de Yahvé. Por eso, así voy a ser contigo, Israel, y porque esto voy a hacerte, prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios. Porque está aquí quien forma los montes y crea el viento, quien descubre al hombre cuál es su pensamiento, quien hace aurora las tinieblas, y avanza por las alturas de la tierra. Yahvé, Dios Sebaot es su nombre.